Saludos, estimados estudiantes. El tema de hoy es antiinflamatorios esteroideos o glucocorticoides. Cuando se habla de glucocorticoides, se tiene que mencionar a las glándulas suprarrenales, ya que son los órganos responsables de producir estas y otras hormonas que son imprescindibles para la vida. Los corticosteroides difieren en su actividad metabólica, para ello intervienen los glucocorticoides y reguladoras de electrolitos, donde intervienen los mineralocorticoides. Los corticosteroides se unen a receptores citoplásmicos intracelulares específicos, en tejidos blanco. Los receptores glucocorticoides están ampliamente distribuidos en todo el cuerpo. En cambio, los receptores mineralocorticoides se localizan en los órganos excretores, como los riñones, el colon, las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas. Ambos tipos de receptores se encuentran en el cerebro. El glucocorticoide que se forma, naturalmente, es el cortisol, o también llamado hidrocortisona. Ejerce una amplia gama de efectos fisiológicos, incluida la regulación del metabolismo intermedio, la función cardiovascular, el crecimiento y la inmunidad. Los corticosteroides son hormonas adrenocorticales naturales, esteroides producidas y liberadas por la corteza suprarrenal. La deficiencia de dichas hormonas causa la enfermedad de Addison. La producción en exceso causa el síndrome de Cushing. Ambos corticosteroides naturales y sintéticos se usan para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la función supravenal. También se usan más a menudo en el campo de la medicina y la odontología en dosis mucho mayores para el tratamiento de una variedad de trastornos inflamatorios e inmunológicos. La glándula suprarrenal es una de las glándulas muy esenciales del cuerpo humano. De acuerdo a sus partes, empiezan a secretar elementos importantes para nuestro cuerpo. En la corteza suprarrenal se secretan dos tipos de corticosteroides, los glucocorticoides y los mineralocorticoides, y los andrógenos suprarrenales. Esta corteza suprarrenal tiene tres zonas y cada zona sintetiza un tipo diferente de hormona esteroide a partir del colesterol. La zona glomerular externa produce mineralocorticoides, por ejemplo, la aldosterona, que es responsable de regular el metabolismo de la sal y el agua. Luego viene la zona fasciculada media, sintetiza los glucocorticoides, por ejemplo, el cortisol, que participan en el metabolismo y responden al estrés. Y la última zona es la zona reticular interna, que secreta andrógenos suprarrenales. Y solamente para recordar, en la zona medular se secreta adrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. Los efectos del cortisol son muchos y diversos, pero en general, todos los glucocorticoides van a intervenir, primero, en la promoción del metabolismo intermedio normal. De qué forma, los glucocorticoides van a estimular la producción de glucosa hepática, movilizando a los aminoácidos y van a estimular la lipólisis. Segundo, va a intervenir en el aumento de la resistencia al estrés. De qué forma, Al aumentar las concentraciones de glucosa plasmática, los glucocorticoides proporcionan al cuerpo la energía para combatir el estrés, causado ya sea por cualquier tipo de traumatismos, sustos, infecciones, sangrado o alguna enfermedad debilitante. Tercero, va a intervenir en la alteración de las concentraciones de células sanguíneas en plasma. Los glucocorticoides causan una disminución en los eosinófilos, vasófilos, monocitos y linfocitos, Al redistribuirlos de la circulación al tejido linfoide. Los glucocorticoides también aumentan la hemoglobina, los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos polimorfonucleares. Cuarto, interviene en su acción antiinflamatoria. ¿De qué manera? Los glucocorticoides van a reducir la cantidad de los linfocitos circulantes e inhibir la capacidad de los leucocitos y los macrófagos de responder a los mitógenos y antígenos. Los glucocorticoides también van a disminuir la producción y la liberación de citocinas proinflamatorias. Van a inhibir la fosfolipasa A2, que bloquea la liberación del ácido araquidónico, que es el precursor de las prostaglandinas y los leucotrienos, lo que resulta en acciones antiinflamatorias. Y por último, van a afectar a otros sistemas. ¿De qué forma? Las concentraciones elevadas de glucocorticoides proporcionan retroalimentación negativa para reducir la producción de ACTH y afectar el sistema endocrino al suprimir la síntesis de glucocorticoides y a la hormona estimulante de la tiroides. Además, las concentraciones adecuadas de cortisol son esenciales para una filtración glomerular normal. Los efectos adversos frecuentes del tratamiento a largo plazo con corticosteroides se relacionan con la dosis. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, la dosis diaria de prednisona ha sido el factor de pronóstico más fuerte de ocurrencia de efectos adversos. La osteoporosis es el efecto adverso más frecuente debido a la capacidad de los glucocorticoides para suprimir la absorción intestinal de calcio, inhibir la formación de hueso y disminuir la síntesis de hormonas sexuales. En estos casos, se aconseja a los pacientes que tomen suplementos de calcio y vitamina D. Los bifosfonatos también pueden ser útiles en el tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Aquí también vamos a ver como efecto adverso el síndrome tipo Cushing clásico que se observa en la restitución excesiva de corticosteroides. También pueden aparecer cataratas con el tratamiento de corticosteroides a largo plazo. Puede desarrollarse hiperglucemia y conducir a diabetes mellitus. Es por eso que a los pacientes diabéticos se les debe de vigilar su glucosa sanguínea y ajustar sus medicamentos de forma proponcionada si toman corticosteroides. El tratamiento tópico puede causar atrofia de la piel, equimosis y estrías púrpura. En nuestro caso como odontólogos, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo tanto del fármaco como del paciente. Sobre todo si vamos a dar tratamientos prolongados, que no es recomendable. Pero en los casos que se requiera, hay que tener cuidado, sobre todo, con la descontinuación repentina de estos fármacos, ya que puede causar consecuencias graves si el paciente presenta su presión del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. En este caso, la suspensión abrupta en los corticoides causa insuficiencia suprarrenal aguda. Este riesgo, acoplado con la responsabilidad de que la retirada pueda exacerbar la enfermedad, significa que es necesario ajustar la dosis de forma gradual y lenta, de acuerdo con la tolerancia individual. Al paciente se le debe monitorizar con cuidado. Bueno, entonces, como conclusiones, vamos a tener que los corticoides sirven para el tratamiento de restitución para insuficiencia primaria de la corteza suprarrenal o también conocida como enfermedad de adicional. Se administra hidrocortisona, que es idéntica al cortison natural, para corregir la deficiencia. Ahora, también se va a emplear los corticoides en el tratamiento de restitución para insuficiencia secundaria o terciaria de la corteza suprarrenal. Estos trastornos se deben a un defecto en la producción de CRH por el hipotálamo o en la producción de ACTH por la hipófisis. Se usa hidrocortisona para el tratamiento de estas deficiencias. Ahora, en el diagnóstico del síndrome de Cushing, las concentraciones de cortisol, ya sea que se vea en la orina, en el plasma o en la saliva. Y también se hace una prueba de supresión de dexametasona para diagnosticar este síndrome de Cushing. En el tratamiento de restitución para hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí se puede conducir a la virilización en mujeres debido a la producción excesiva de andrógenos suprarrenales. El tratamiento requiere la administración de suficientes corticosteroides para suprimir la liberación de CRH y ACTH y normalizar las concentraciones de hormonas. Luego, se usa para el alivio de los síntomas inflamatorios. ¿De qué forma? Los corticosteroides van a reducir de forma significativa la inflamación relacionada con artritis reumatoide y trastornos cutáneos inflamatorios. Lo que incluye enrojecimiento, inflamación, calor e hipersensibilidad. Estos agentes son importantes para el control de los síntomas en el asma persistente, así como en el tratamiento de las exacerbaciones del asma y la enfermedad inflamatoria intestinal. En el tratamiento de las alergias, los corticosteroides son benéficos en el tratamiento de la rinitis alérgica, así como en reacciones alérgicas a fármacos, sueros y transfusiones. En el tratamiento de la rinitis alérgicas y el asma, el fruticasona y otros se inhalan en las vías respiratorias a partir de un inhalador de dosis medida. Y por último, se usa en la aceleración de la maduración pulmonar, en donde el cortisol fetal es un regulador de la maduración pulmonar. En consecuencia, un esquema de betametasona o dexametasona administradas por vía intramuscular a la madre en un lapso de 48 horas de un parto prematuro, pueden acelerar la maduración pulmonar en el peto y prevenir el síndrome de dificultad respiratoria en los neonatos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.